Antes que nada, te invito que actives las notificaciones del canal, para que te lleguen todos los videos a tu computadora o celular, solamente suscríbete, y selecciona la campana. Activa la casilla, y guarda. Con esto no te perderás ningún video del canal, y te llegarán todos. Comenzamos. Angélica Vale regresa. Andrea Legarreta sale del hospital, y se reúne con su familia. Andrea Legarreta esta semana público que tiene una enfermedad llamada púrpura. Esta enfermedad ataca directamente a las plaquetas del cuerpo, es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunológico destruye las plaquetas, cuya función es la coagulación normal de la sangre. La trombocitopenia, mejor conocida como enfermedad púrpura, se refiere a una baja de plaquetas, lo cual se asocia con sangrado anormal. Cuando Andrea Legarreta hizo pública su enfermedad tal parece que la etapa más difícil ya la había pasado, esto no quiere decir que ya se encuentre completamente bien, pero parece que su cuerpo ha respondido favorablemente a dicho tratamiento. Tanto así que ya regresó a su casa, aunque parece aún se encuentra un poco débil, pues regreso en silla de ruedas, pero no la necesita, era solamente momentánea. En el hospital sus amigos y familiares la visitaron, y este sábado fue dada de alta, y ahora está en casa. La conductora tiene planeado hablar de dicha enfermedad en hoy, para ayudar de alguna manera a las personas que padecen esto. Así que por el momento, podríamos decir que la conductora se encuentra bien, pues como ya se dijo cuando se informó de su estado de salud en hoy, tal parece que Legarreta ya había pasado la etapa más peligrosa. Así que la conductora por ahora, está recibiendo cuidado médico y cariño emocional que necesita, además de que la conductora, ha publicado en más de una ocasión, que no se dará por vencida ante esto, pues está firme en que esto no la vencerá y pondrá todo de su parte, suscríbete para más videos.